El Tiempo en Jacks es presentado por Univision 18 Jacksonville. Hola, hoy tendremos un día parcialmente nublado con un 10% en la probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estará sobre los 79 grados. Para esta noche tendremos cielos despejados con la mínima cerca de los 61 grados Fahrenheit. Mañana nos espera un día mayormente soleado y caliente con la temperatura máxima por encima de los 80 grados. Soy su amiga Laura Vargas deseándote un buen día y una excelente tarde. ¡Gracias!